Música Lea este principio por favor, que es uno de los errores más comunes de profesores que hacen videos en internet Lo que plantea es simple, usted no tiene que aparecer en la foto Veamos un primer video en el que apelando a este principio sería incorrecto Para este sistema de cuatro ecuaciones lineales con cuatro incógnitas Vamos a determinar los valores de las constantes A y B Aquí las podemos observar de tal forma que el sistema tenga solución única Que tenga infinitas soluciones o que no tenga solución Ahora veamos un segundo video que se supone sería una mejor práctica Para entender esto un poco vamos a explicar esta máquina que está dibujada aquí Vamos a suponer que es una máquina que fabrica latas de frijoles Que dependiendo lo que le pones aquí a la máquina, lo que le eches Sin embargo, desde un punto de vista personal diría que depende Pues buena parte de la comunicación humana es kinestésica Es decir, los gestos, la mirada, el movimiento de brazos Incluso hasta una sonrisa pueden comunicar Con respecto a este punto, a este principio Considero que lo ideal es lo siguiente Si lo que va a explicar es procedimental Por ejemplo, cómo desarrollar determinado ejercicio Cómo usar determinados software, pasos para realizar una tarea, entre otros Lo ideal es que usted no aparezca en el video Por su parte, cuando lo que va a explicar es de orden conceptual Por ejemplo, determinada teoría Explicar algún concepto, las bases de algún concepto El orador perfectamente puede aparecer en algunos momentos Pues porque su lenguaje corporal también podría incidir en la comprensión del estudiante